Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Seguimos jugando a Dragon Quest 5. Vamos a ver qué nos espera hoy. ¿Dónde tendría que ir ahora? No me acuerdo. No me acuerdo. Mi padre se pira, lo que sé. Voy a bajar abajo, aquí. Sé que mi padre se pira. Lo han llamado, no sé qué rollo, sabía. Mira, vamos a ir por aquí. Por aquí no investigué. ¿Qué debes? Vas hacia la entrada de la cueva, ¿sabes, chico? No esperes que vaya a buscarte si te pierdes. Vale, muchas gracias. Voy bastante equipado de cosas, ¿o qué? Bueno, ¿por qué no me pongo en el mapa? Ahí el mapa. Esto de las existencias. Ah, esto es lo que hay en el pueblo. Vale, 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 vale. A ver si pongo esto. Tengo información de la zona también. ¿Cómo lo he hecho? No sé cómo lo he hecho. Vale, bueno. Necesitaría dinero para comprar cosas. Y voy con la porra de ciprés y el gorro de cuero. Bueno. Voy a ir tomando las pociones. Bueno, pociones no. El, 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 el. ¿Dónde está? Esto. Voy a tomar la de resistencia. Y es para mí. Uno de más de resistencia me voy a tomar. Había otra cosa. Planta. No hay otra cosa. ¿Estará aquí en la mochila? ¿Esto es? No. Esta. Esta, esta. Aumentar la fuerza del miembro que el grupo que se la coma. La uso también. Y más fuerza. Tres puntos de fuerza. Ahí, ahí. Ya, sí. Ahora nos vamos a la cueva. A ver qué tal. A ver qué encontramos por aquí. Me imagino que muchos combates. Hay un cofre. Hay un cofre. Hay un cofre. Ay, no me ha llegado. No ha llegado a tiempo el cofre. Unos pinchitos y unos limos. Tocamos a estos primero, va. Toma ya. Tengo que hacer súper fuerte. Conseguir mucho dinero para conseguir comprar las armas y todo lo que pueda para este personaje en la tienda de magia. No tengo nada, ¿no? Bueno, no me imaginaba yo. Muy bien. Eso es un crítico, ¿no? 18 de vida, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Tengo un par de pociones, digamos. Esta bien es el cofre del tesoro. Mira, la otra. No son pociones, sino plantas medicinales. ¿Cuántas llevo encima? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, tengo cinco. Aquí hay unas escaleras. Pero iremos para el otro lado. Iremos a la derecha. Uy, bichejos. Se defiende. Ah, menos malas. Solo hace un punto de daño, ¿eh? Tome ya. Cuatro monedas de oro. Muy bien. O sea, vamos a ir por aquí primero. Oh, no hay nada. Uy, otra salida ahí, ¿eh? Hay otro... Otra escalera. Vamos, bichejos. El personaje decide del grupo. Del mismo tipo. Elige a cuál atacar, ¿no? Me está pareciendo. No puedo seleccionarlo yo. Va, tenemos izquierda o derecha. Tenemos por aquí mismo. No tenemos nada por aquí. Combate. Los combates son rápidos, por lo menos. Toma, uno menos. Estoy a diez de vida, ¿eh? Tengo que ir con cuidado. Que no me daré cuenta. Me voy a ganar a liar. Uy, que hago sube de nivel. Sí, nivel tres. Cuatro de puntos de vida. Cuatro de magia. Y... Tres de fuerza. Dos de agilidad. Uno de resistencia. Tía, uno de sabiduría y cero de suerte. Mala suerte tengo, ¿no? ¿Cuánto me cura en la planta de estas? Creo que no lo pone. Algunos. Puntos de vida, dice. Y yo... A ver, atributos. ¿Cuántos tengo en máximos? Treinta y dos. Vamos a ver. Vamos a usar una planta. Me cura a tope. Vale. Más de veinte cura. Cofre. Cofre. Eh, dinero. Un lucimundo muy lacas. Interesantísimo. Buena elección de camino, ¿eh? Por cierto. Eh, mazador. Ha fallado. Pero yo no fallo. Oh, ya. Otra vez ha fallado. Pero yo no fallo ni un golpe. Vale. Pues vamos por aquí. Eh, ¿qué es esto? Parece una especie de señal de aviso. Pero Xavi aún no sabe leer. Ostras, es verdad. Es verdad, es verdad. Recordemos, tengo... ¿Eran seis años? No, nuestro personaje tiene seis años. Ahora mismo. Ufff. Ahora sí que me están haciendo daño, ¿eh? ¿Ves? Aquí, yo selecciono grupo. Pero no puedo decir, pues darle al de la izquierda o darle al de la derecha. Eso no me deja. Ufff. Nueve. Tengo que curar de puta cabe. Vale. Mata a uno por lo menos, va. Nos arriesgamos. Nos hemos arriesgado demasiado. Nos hemos arriesgado... ¿Qué pasa? Ah, ya has vuelto en ti. He hecho por ti lo que he podido. Pero ahora deberías ir a casa y descansar un rato. De lo que no, que yo quiero seguir. Me voy a tomar otra planta. Hombre, si esto me va de entrenamiento, va de coña. Treinta y dos de vida. Vamos allá. Cogemos caminos rápido. No, no era. Ya por aquí. Hay que explorar bien esta hueva. Si salimos con nivel cinco, estaría bien. O sea, me he arriesgado a no curarme contra el mazador y mira, pues la he liado. Pero pues, no pasa nada. Oh, otro cofre. ¿Cómo que es esto? Un escudo de cuero. ¿Lo puedo llevar o qué? Porque tengo otro, que es una tapadera. Que no me deja hacerlo. No me parece en efecto... A mí este sí. A ver. Equipar de once a quince. Vale. El otro no me deja... Bueno, es una tapadera que no... Yo sabía que lo usaría como escudo, pero qué va. Vale, pues ahora tengo escudo, por lo menos. Un poquito más de defensa. Me ha subido cuatro puntos. Uy, un ovulador. Vamos a ir a por este primero, va. Vale, nos lo quitamos de en medio. Este me da uno de ataque. Vale, fuera. Perfecto, 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 perfecto. Uy, aquí no hay nada más. Va así por abajo. Izquierda o derecha. Cuando me dejen... ¡Uh! Cuidado. Mientras nos vean el salto ese que da vueltas... ...no me hacen nada. Este, este se da la que hace diez, eh. O sea, cuidado. Tengo que tomar... ...un objeto de estos. Una plantita otra vez. Que me lo tomaré antes de... ...que me haga daño. ¡Ah, no! Me echen a más. Estos son fuertes, eh. No, que no, que no. Que no viene a mi casa, chaval. Me curo. Es que me han salido muchos. Es que me han salido muchos de golpe. Jolines. Vamos a hacer otro intento, va. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Bueno, subía de nivel... ...y ya viene. Pues ahora vamos por aquí abajo. Vamos más rápido. Vamos a ir por aquí. Se me deja pasar. Vale, estos, estos... A mí me están preocupando los del martillo. Los demás... ...no me preocupan de momento. No le he dado, ¿no? Ahora sí. Oh. Vale, no hay salida por aquí. Pues nos queda solo un camino que... ...que examinar de momento. Venga, no menos. No estás hecho dos, eh. De daño. Buah, me ha hecho tres. Toma. Pues todo me ha dado 22. Seguimos bajando la cueva. Dos caminos más, vale. Veo... ...ahogo no he tirado. Veis en la pantalla de la izquierda, pero vamos a ir primero al tesoro. Hasta luego. Pobrecillo. Se defiende, se defiende. No me lo cargo. Le se toque. Claro, si yo podía elegir a quién matar, pues me habría dedicado a darle al de la izquierda primero, o a la derecha, todo el rato hasta que muriera. Pero lo decide el personaje. Bueno, es eso, creo. Vamos a coger primero lo que tengamos aquí. ¿Qué es eso? Una vestimenta de viaje. Eso tenía vestimenta de viaje. A ver, cuidado, cuidado, porque esto puede ser interesante. De 15 a 18. Lo llevamos. Perfecto. Más defensa. Ahora voy a por ti, va. Voy a hablar contigo. Uy, no había acabado, siento mucho. Vale, primero a poner el mazador. Vale, falla. Le he dado primero, por lo menos. Vale, falla. Necesitaría velocidad para intentar ser yo el que ataque primero. Vale, no hay problema. Uf, frío, ah, frío. Uy, qué tonto soy. Cómo no, cómo no, cómo no me puedo mover. Me aburría y he acabado por dormirme. Estaba salido, chaval. Estaba paseando a mi bola cuando este enorme pedrusco me cayó encima. ¿No te importaría darle el embujoncito, chico? No te costará mucho liberarme. Tengo pocos años, eh, para mover piedras. Xavi investiga la gran roca. Parece pesada, pero quizás sea posible moverla. ¿Empujarla? Sí, venga. Xavi empuja la roca con todas sus fuerzas. Anda, pues he podido. Bueno, para tener seis años, me doy lo mismo que este pavo. Bien hecho, chico. Menuda suerte que pases por aquí. Pasas por aquí. Por cierto, soy el señor roca. Encantado. Ahora podré llevar a la señora adoptada la medicina que me pidió. Ah, es verdad. Uy, no tengo tiempo para charlas. Será mejor que vuelva y empiece a mezclar esas hierbas. Vale, vale, es verdad que habías venido a buscar las hierbis. Es verdad. Aquí, nada. Es que este camino no lo había mirado. Pues tenemos que venir a la cueva por narices, como podéis ver. Tenemos que hacerlo sí o sí. Si no, no nos rescatábamos a este tío. Que fuéramos perdiendo... ¿Yo puedo hacer algo con el agua? No. A veces hay fuentes que te recuperan de vida. Con las de esas. Venga. Por lo menos. Eso también fuera. Toma 22. Con un crítico. ¿Qué pasa con la subida de nivel? Estáis tardando, eh. Uy. Ese limón estaba ahí... Suelto. Fallo. A la fuera. Ahora. La subida de nivel. Suenan las trompetas. Nivel 4. Más vida, más magia y mejoro todo. La suerte no hay manera, eh. No la mejoro. Pero no tengo velocidad, ¿no? Entonces... Conjuro. Miniculación. He aprendido miniculación. Muy bien. A ver. Un momentito. Atributos. Tengo velocidad. Defensa, ataque, suerte. No. Bueno, pues nada. Si no tengo, no tengo. Si no tengo, no tengo. Ya tengo magia. Miniculación devuelve 30 a un solo aliado. Y vale. 3 usarlo. 37. Vale. Vamos a ver este limón. Desde que está aquí suelto, no sé qué le pasa. No me maltrate. Soy un limón bueno, en serio. Lo. Lo. Gloop. 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 Ya sé. Te voy a decir algo. Algo. Que es la lima de Udel. Cuando estés de un gloop. Vuelta. Ojo, macho. Vueltas verás que hay muchos menos monstruos en campo abierto gloop que en bosques y montañas. Un poco más. Un poco más. Me maltrates. Cuando estés dando vueltas verás que hay muchos menos monstruos en campo abierto que en bosques y montañas. Vale. Pues nos vamos a salir de aquí ya. Porque ahora sí que ya estamos de la cueva. No te defiendas, hombre. Ahora, toma, fuera. Pues nivel 4. A ver si de camino hay suerte. Hacemos un nivel 5. Esto lo puedo mirar ahora. En una de las grietas brilla una extraña piedra. Es una aguamarina de arroyo frío. ¡Tumbo! Por chafardero me llevo una piedra de estas. Vale. El camino era por aquí. ¿Verdad? Sí. Ahí está la escalera para ir subiendo. Ojo, pues mira. Por chafardear la piedra me llevaba otra piedrita. Que no sé para qué es. Pero bueno. Ahí. Vale, fuera. A ver si cuando estoy consiguiendo dinero puedo comprarme algo interesante en la tienda. No. Que a mí me gusta que antes de irme de los sitios, de los pueblos, tener las máximas armas que venden. Vale. Por aquí. Por aquí. Y hacia arriba. Por aquí. Vamos a por el limo. Y ahora por ti. Ya que habías atacado. No te defendías ya. Ah, sí. Por aquí. Salida. ¿Qué pasa, eh? No me dice nada raro. No me dice nada raro. Vale. 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 Lo suyo es saber dónde estaba la mujer. que necesitaba las hierbas. Vamos a grabar. Que necesitaba las hierbas. Vamos a guardar. Y... Subió un par de niveles. Guardando registro. No voy a extraer la tarjeta porque es un emulador. O sea que, tranquilos. Les voy a continuar un breve, pues, clarisísimo. Solo llevo 20 minutillos. Vale. La hierbas esas. ¿Para quién sería? Bueno, vamos a mirar aquí primero. Tendrá de armas. Comprar. ¿Qué necesito? La lanza me da más ataque. Vale. 50. Me la voy a coger. Esto es lo que me da más. Uf. Pero es que no veas, eh. ¿Y puedo vender alguna cosa? A ver aquí de la bolsa. Invendible, invendible. No puedo vender nada. Bueno, sí. Tengo la vestimenta normal. Esto no puedo vender. Ya no lo quiero. Hasta luego. ¿Qué más? Es que esto, a lo mejor, lo he utilizado para otra persona, o qué. Bueno, esta no voy a vender nada más. Pues no tengo mucho dinero, eh. Para lo que me sube esto. Que a mí me gustaría comprarme la espada directamente. Pues no voy a comprar nada. No, no. Voy a esperar a tener más pasta. A ver. ¿Dónde está la de las hierbas? Quizá eras tú. Ni el gasto del hombre que... Ah, sí. Ni el gasto del hombre que ese al que envié por hierbas. Me está empezando a preocupar. O por eso has entrado en la cueva. ¿Ya has sacado un tipo de debajo de una roca? Madre mía. Debe ser mi hombre. Muchísimas gracias, chaval. Puede ser que mañana por la mañana tenga mi medicina lista. Vemos en una ciudad al oeste de aquí, ¿sabes? Se llama Golfo Blanco. Todo pasa. Este ya lo sabíamos, ya lo leímos. Pues será falta que el hombre venga a darle las hierbas. ¿Dónde se ha metido este hombre? ¿O estará en el bar? No. No está metido en el bar. Tú me dices algo nuevo. El reo frío, 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 la ciudad, bla, 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 bla. Vale. Pues nada, pues vamos a la casa. Eh, por aquí no. Por aquí no vamos a ir a la casa. Y aquí está, aquí está mi casa. A ver si ahora después de la cueva pasa algo. Vale, esto me curará. Buenas noches. Buenas noches, chamaco. A ver si ahora, cuando despierto, está el padre aquí ya. Pues no nos parece que esté el padre. Ah, sí. Sí, ha venido un cuento de gente. Ah, Xavi, estás despierto. La señora adopta. Ya tiene la medicina que vino a buscar. Así que hoy se volverá a su casa de Bianca. Pero me preocupa que viajen solas. Estaba pensando que las podrías acompañar al Golfo Blanco. ¿Quieres venir conmigo? Pues venga. Bien, bien. En marcha, pues. ¿De acuerdo? Nada de pasta, padre. Que quiero comprarme una espada. Chacho. A ver, pasta. Me vale de doscientos y pico. Bien. Adiós, señor Teudis. No se meta ni... Ni... No se meta ni tantito en problemas. A la excursión. Aquí, 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 padre. Aquí, aquí. La tienda, la tienda, la tienda esa. Que hay una espada. Es de madera. Tú. No pasa nada. Pasa de mí. ¿Nos los dejas ya, Teudis? Será solo un viaje corto a Golfo Blanco. Nada más. Comprendo. Bueno, que tengas un buen viaje. Sí, pero padre, que la espada... Que nos estamos yendo, ¿eh? Padre. Padre, escúchame, por favor. Que quiero comprarme la espada. Que me cuero un palo. Ala, pues ya llegamos. Todo el Golfo Blanco. Teudis, pero qué alegría verte el jeepeto. Esto, igualmente. A la posada. Y aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Ya está de vuelta, señora adoptada. ¿Ha podido conseguir un poco de medicina de esa? Vaya. Genial. El señor adoptada estará hecho un roble en un santiamén. A ver si es verdad. ¿Dónde está el viejo adoptada? Pues, me gustaría pasar a verlo si no es molestia. Ah, me dejas libre, pues. Me pido los cajones. No hay nada, vaya. ¿Por qué no te vas a dar una vuelta con mi Bianca? ¿Tú, señor? Nada. Espero que el señor adoptada se curó pronto. Si te aburres, ¿por qué no vas a dar un paseo? Bueno, yo me estaré echando, ¿eh? Mira los estantes. Hay un libro para niños llamado Los cuatro grandes amigos peludos. Xavi los saca del estante y los examina con más atención. Te voy a presentar a cuatro grandes amigos peludos. El inteligente Sable, el amable Leopoldo, el amoroso Floro y el valiente Michi. No se parecen nada de nada entre ellos. Cada uno sabe hacer cosas distintas y sus comidas favoritas son también diferentes. Pero aún así, son muy buenos amigos. Ya lo que a veces discuten, pero siempre se reconcilian y siguen jugando sin problemas. El inteligente Sable, el amable Leopoldo, el amoroso Floro y la valiente Michi. Los mejores amigos y los más peludos. La historia le toca la fibra sensible a Xavi. Muy bien. Tanto estazas y vajillas en general ocupan los dos estantes. ¿Quieres salir de la hora de la vuelta? Si quieres vamos juntos. Me voy yo solo a chafardear, pero bueno, vente, va. Voy a robar. Oh, lo acepto aquí. Viajo por el mundo recogiendo cubiertos peculiares y cosas así. He oído decir que el conde alberre solía tomar té en algo llamado juego de té repipi. Y era de plata. Pues no lo tengo. Cuando lo robe, te lo doy. Seguimos negociando. No te preocupes. No hay nada. Podemos seguir subiendo hacia arriba. Esto no podemos hacer nada. Lo guardemos que podemos rotar, ¿eh? Podemos rotar la pantalla. Como se me olvida. Buah, dos armaditos. Más resistencia. ¿Y esto qué es? Hala de quimera. Esto ya hay pinta que sea para resucitar o algo, ¿no? Aquí. Se puede usar para volver a un lugar visitado con la anterioridad. Vale, vale, vale. Una cosa que se me ha puesto aquí la colega. Ah, entonces la colega se ha puesto. Ah, mira, lleva la tapadera. Ella lleva la tapadera. Un cuchillo patatero y capa artesanal. O sea, es un personaje jugable. Que no es que me voy a acompañar ahora, sino que también va a luchar. Si no, a él no le habrían puesto objetos. Aquí nada. Vale, vale. Vale, 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 vale. Muy bien. Muy bien, Bianca. Sí me gusta. Conmigo, arroba. Venga, que vamos a jugar. Ah, pero hay otra puerta aquí. Espérate. Esta no... No he ido por aquí. Uy, ¿tú quién eres? Hace mucho, mucho tiempo vivían en las torres alberdes un poderoso conde y una hermosa condesa. Pero no pudieron tener hijos y cuando murieron, el lugar quedó abandonado y desierto. Sin embargo, cada noche se podían oír llantos que vienen del interior de los muros del castillo. Fin. ¿Qué te parece, chaval? ¿Da miedo? ¿Que no? Pues sí, venga, va. En tu lugar no me acercaría a las torres alberdes esas. Bueno, cuanto antes me lo dices, cuando estén voy. Cuando vea las torres me meto. Vale, pues estamos atrás dentro del pueblo. Vamos a ver este... Este vendedor. Es que esto es muy caro, colega. Es todo muy caro. Pues que no sé si comprarme esta lanza, ¿eh? Es que creo que no vale mucho la pena. Eso es lo que voy a esperarme, ¿eh? Pues como todo el presentimiento que me la van a dar a cualquier momento. Esto es el Goffol Bianco. Si vas hacia el norte, desde aquí llegarás a las torres alberdes. Hombre, las torres alberdes. ¿Tú qué haces? Bienvenidos a la tienda de armaduras. ¿Qué ves? ¡Uy, armaduras! Eso me hace falta también, ¿eh? Esta es la que llevo. Esta se la podría poner a ella. Oh, macho, pero es que es súper caro todo. Que va, que va. Nada de nada. ¿Y tú? Objetos. Hombre, pues en alguna planta no te digo que no. Tengo. Mira, se la voy a poner. Se la voy a dar a ella que no lleva nada. Voy a comprar. ¿Puedo poner más de uno? Ah, sí, mira, mira. Vale, vale, vale. Pues voy a dar dos más. A ella. Y yo voy a comprar otra para mí. Muy bien. Ah, no puedo llevar unos objetos. ¿Quieres que le van a hacer los que lleva? Sí. Me ha ordenado las cosas. Ahora veremos cómo me las ha ordenado. ¿Qué más tienes tú? ¿Esto qué hace? Cura el envenenamiento. Vamos a que protege un tiempo contra los enemigos más débiles. Aquí me da la bolsa. Su aroma traerá a los monstruos durante el tiempo que dure. Y cinta de pelo. No parece tener efecto especial alguno. Es para... Es para Bianca. Hombre, alguno de estos me haría falta. A menos voy a cogerme dos. Porque si me están vendiendo aquí esto... Ahí pues ya solo una, ¿no? Me van a vaciar los bolsillos, ¿eh? Otra. Vale. Venga. A menos una de cada. Espero conseguir más. Pociones debe... Para curar el envenenamiento. ¿Esto qué es? Pokémon. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué queréis? ¿No veis que estamos ocupados chinchando a este estúpido gato? Largo de aquí. Eh. Es un gato muy raro, ¿verdad? Es divertido como ronronea. Vamos. Haz ronron, mi nino. Ya verás. Déjalo en paz, pobrecito. Dámelo a mí. ¿Me entiendes? ¿Lo quieres? ¿No? Muy bien. Ya me he aburrido de chincharlo. Si lo quieres, es tuyo. ¡Ja! Pero antes tienes que derrotar a los fantasmas de la torre de alberres. Sí, eso es. Si derrotas a los fantasmas, te doy el gato. Grr. Por nada, tendremos que ir a derrotar a los fantasmas. Pues no va al golfo de mi hijo y se hace con un gato. Siempre te digo que no podemos tener un gato aquí. Pero no me hace ni caso. Este chico es un dolor de muelas. Pues está abajo. Ahí está afuera, eh, chinchándolo. A ver que me ha dejado unos... Ah, no. Está arriba. Está aquí esto. La taberna. Ah, no puedo entrar a la taberna. Hola, chicos. Viene a tomar algo con tu novia, ¿no? No está mal del todo. Se ve lo que se podrá macizar en unos años. Venga, hasta luego. Vale, pues... Vale, ya está todo olvidado, ¿no? Vamos a grabar aquí. Ah, bueno, aquí hay un personaje. Qué jovencito más cumplidor. Que viene a la iglesia de mutuo propio. Vengo a grabar. Me recuerdas a mí cuando tenía de edad. Tengo que grabar la partida, chavales. Aquí. Y aquí. Perfecto, grabando. Continuamos. Continuamos un poquito. Entonces, al norte dice que está la salida para ir allí, ¿o qué? Las torres. Pero ¿por qué no puedo pasar? Tiene que salir por el mapa normal, me imagino. Ah, no me deja. Buah. Me pasa todo el día aquí para que los monstruos no entren en la ciudad. ¿Pero qué salió yo? Bueno, pareces un chavalín muy despierto. Ni se te ocurra aventurarte fuera de la ciudad. ¿Me oyes? Oh, vaya. No me dejas salir. No me dejas salir, tío. Ahí está mi padre. ¿Y ahora acaba de hablar aquí o qué? ¿Qué? Ha estado todo bastante, chavales. Pero hay buenas noticias. Parece que el viejo adopta no tiene más que un catarro. No, anda. Deberíamos empezar a pensar en regresar al rollo frío, ¿no? Que te hay que ir a las torres. ¿Qué haces? No, no te puedes ir. Ni se te ocurra irte, Teodis. Como mínimo tienes que quedarte una noche, ¿no? Bueno, supongo que llevas razón. Perfecto. Os enseño vuestro cuarto. Madre mía, no puedo ni luchar con ella. Ha dado tiempo. Esta noche puede ser complicada. Se puede torcer todo. Y he entrado sin llaves aquí, ¿no? Aquí es, Teodis. Ha soñado con los angelitos, ¿vale? Buenas noches, señora. De acuerdo. Bueno, si a lo mejor que nos pongamos en marcha temprano o la gente de Arroyo Frío se preguntará qué nos ha pasado. Debemos descansar bien. Buenas noches, Xavi. O sea, a dormir. Pero también. ¿No duerme el padre? Está vigilándolo. Xavi, despierta. Ahí va. Cuidado. El padre está despierto. Bien. Veo que estás despierto, Xavi. Dámonos. Dámonos prisa. ¿Cómo que a dónde vamos? A las Torres Alberres, claro. Tenemos que darle lo suyo a los fantasmas para que dejen de martirizar a ese pobre gato. ¿Me entiendes? No tenemos más que seguir hacia el norte y acabaremos llegando. ¡Vamos! El padre está despierto, ¿eh? Está despierta con los ojos abiertos. Mi querida Perséfone. Nuestro chiquillo Xavi se está haciendo un hombrecito. Que se da la fuga por la noche, además. Ahí con la novia. Corre, corre, corre. Bueno, aquí no es. ¿Estás aquí dentro ahora tú? Hace mucho, mucho tiempo vivían en las Torres Alberres a un poderoso conde y una hermosa condesa. Pero no pudieron tener hijos y cuando murieron el lugar quedó abandonado y desierto. Ostras, espera que me suelta otra vez otro rollo. Sí, sí. Todavía historia de miedo que flipas. Venga. Muy bonito. Vale, venga. Déjame pasar. Eh, no. Que hay que bajar las escaleras. No puedo saltar por el balcón. Venga. Hasta luego, ¿eh? Ahora puedo irme por aquí. Ya está la guardia. Mira la guardia. Vaya, tú. Eh, tú, monstruo, fuera de nuestra ciudad. Vaya, 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 vigilante. Entonces tengo que ir al norte, dice. Pero al norte, por aquí. Y subir a la para arriba. Buah. Estamos en la fuga. O sea, buena idea, ¿eh? Venga, atacar los dos a ese. Bueno, no da tiempo. Va, que poco le quita. ¿Qué nivel? Ah, es un nivel uno, además, ella, ¿eh? Así que le tiene que haber puesto un arma, ¿eh? Pero bueno, ya irá subiendo. Tengo un sitio con las torres, me imagino. No sé yo, ¿eh? Si me estoy yendo por el camino correcto. Esto quita que cinco ya, ¿eh? Bueno, este lo ha encargado. Que hace daño, ¿eh? Mátalo. Vale. Bueno, mira. Está viendo el grupo de los cifre quince. Ha subido a nivel dos. Mejora los atributos de Bianca. Mira, esta sí que le sube la suerte. La persona ha subido ya. Aquí están las torres. Ah, no. Oh, sí. ¿Cómo no sé si estoy en las torres? El cartel. Me digas, toda la torre. La cueva. Los jarrones. Es lo primero que vamos a hacer. Los pejarrones. Una ala. Creo que sí es aquí, ¿eh? Pues entrada por detrás. Y no puedo pasar. Vale, pues nada. Pues vamos a ir por aquí. La entrada principal. La puerta está oxidada y no se mueve ni un milímetro. Ah, qué rollo. Espero que haya otra forma de entrar. Imagina que por las escaleras. Luego está la cueva también, ¿eh? Ahí abajo. Pero luego hay unas escaleras. Vamos a ver la cueva. Primero. Ah, tampoco. Pues te lo he hecho por las escaleras. Yo creo que unos niveles más tendría que subir, ¿eh? No sé por qué me lo parece. Otra puerta que también está oxidada. Y aquí sí que entramos. Y aquí se va a liar. ¡Pum! Ya me salió. Madre mía. ¿Se da buena idea abrirlos o qué? Se da buena idea abrirlos o no parece nada de importancia. Tampoco. Los voy a abrir todos, ¿eh? Vamos a jugar un arma. Soy Tomb Raider. Soy Lara Croft. Sacadora de tumbas. Y el último. Tampoco hay nada. Pues abajo. Uy, espérate. Ahora sí. Ah, ¿me hacen algo? ¿Combate? ¡Ah! La hemos liado. ¡Ostras! Se la ha llevado. ¿Me está contando? Se la ha llevado. Pues ahora sí que tengo que secuestrarla. Tengo que ayudarla. Es una estatua de un valiente guerrero. Pues es una estatua. Vean la armadura, ¿no? Una superarmadura. Esa pared. Nada. Eh. Eh. Aquí ha brillado algo. Eh. Que me sigue. Te veo. ¡Ah! ¡Vaya! Coloso viviente. Rayos. El coloso viviente demuestra qué clase de monstruo es. Oye, luego se lo quito uno. Y él me quita diez. ¿Qué dices? Oye, no he hecho nada. Eh. No es buena idea, ¿no? Luchar contra este, creo yo. Y si me huyo. Hmm. ¡Buah! ¿Tengo que morir quizá o qué? Con el lago nada. Mejor ahora viene a rescatarme y la historia continúa ahí. Está oscuro como la boca del lobo. Es imposible ver nada. Es como si se tratase de un lugar muy pequeño. Sobre la cabeza de Xavi hay una pesada losa de piedra. ¿Intentas mover la losa? Estoy metido en el ataúd. Empuja la losa de piedra con todas sus fuerzas. Mira, te digo. ¡Oh! Vale. Pues sí, tendría que morir, creo, ¿eh? Hay una descripción grabada en la lápide. Parece que dice que es la tumba de Xavi. Pero Xavi no sabe leer muy bien y no está seguro de lo que pone exactamente. Pero sigue estando en el castillo. Ah, esta la puedo abrir. Sal, sal. Y la tumba de al lado. Ah, parece que dice que es la tumba de Bianca. ¡Ay! Aprovechad que no sabe leer muy bien y está seguro de exactamente. Ábrela. Suena como si una voz saliese de la tumba. Mirad, dentro sí. Se empuja con todas sus fuerzas para abrir la tumba. ¿Está la Bianca ahí dentro? Ya. Rescatada. ¡Uf! Ha sido horrible. Podrías haber venido un poco antes, ¿no? ¿Sabes? De todos modos, gracias por ayudarme a salir. Será mejor ponerse en marcha. Sí, pero que nos meten aquí una paliza, tía. ¿No lo has visto? Nos han metido... Bueno, tú no lo has visto porque no estabas. Pero me han metido una paliza, ¿eh? Y un burla. Como estamos de vida. Tope. Vale. Pues vamos a dejar aquí el vídeo. Ya seguiremos inspeccionando el castillo este. Ahora... Estamos aquí en el momento interesante. Que no sé qué son estos tres esqueletos. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga. Adiós a todos.